y llegó el momento de saber quiénes son los nominados y expulsados de esta temporada los primeros expulsados chicos les voy a pedir que vengan para acá conmigo a todos los participantes de esta sexta temporada vénganse para acá vénganse porque va a ser el momento de saber quién ya no siguen el concurso y quiénes van a ser los nominados de esta semana ya estamos todos ok antes de conocer quiénes van a ser los que van a abandonar este programa los primeros expulsados yo quiero agradecerle al licenciado Gado Tapia y a su equipo de trabajo por todas las facilidades que nos han dado al grupo elemental para realizar esta sexta temporada aquí en Tula de Allende si usted que nos está viendo ahí en casita tiene mucho que no se da una vuelta por estos rumbos les aconsejamos que venga que venga la zona arqueológica que se venga a comer un heladito aquí al jardín municipal que se venga a comer unas quesadillas o unos tacos aquí a la plaza del taco hay muchos lugares que usted puede venir a visitar aquí a Tula de Allende Hidalgo muchos lugares a donde comer muchos lugares a donde pasar la tardecita en familia ahora sí chicos llegó el momento hace hace ratito yo les comentaba que hubo más personas que vinieron al casting y que desgraciadamente no pudieron estar con ustedes aquí en esta sexta temporada es una oportunidad que se perdieron algunos y y pues a ustedes los eligieron pero ahí viene el pero pero hubo algunas personas que no que no aprovecharon esta oportunidad es por eso que voy a decir en ese momento quienes son los expulsados de esta sexta temporada los que quedan expulsados son un aplauso por favor para Jairo para Alondra y para Luis Felipe que no se presentaron la última participación fue de Amairani ella estaba nominada ella sí se presentó sigues en el concurso un fuerte aplauso por favor Amairani sigues en el concurso y desgraciadamente los que ya expulsamos definitivamente del concurso perdieron esta gran oportunidad que se les dio y pues desafortunadamente hubo muchas personas que se quedaron con las ganas de entrar al concurso y pues no se pudo espero que ustedes le echen muchas ganas la próxima semana ahorita voy a decir quienes son los nominados para que le echen muchas ganas y pues llegó el momento quieren saber si verdad los nominados de esta noche son con 59 puntos un paso al frente por favor para los nuevos nominados de esta sexta temporada con 59 puntos un paso al frente por favor Gabriela un fuerte aplauso por favor y el segundo nominado de esta tarde con 61 puntos fue Eduardo ok chicos ustedes son los nuevos nominados de esta tarde pero la verdad les soy bien sincera a mi no me gustaría nominar a ninguno de los dos todos me caen muy bien los de atrás y ustedes me caen muy bien así que que opinan que no hayan nominados esta tarde si 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 verdad ok regresen a su lugar no va a haber nominados esta tarde pero pero siempre saben que hay un pero la próxima semana con tal de que no haya nominados esta semana les propongo que haya duetos quieren duetos les gustaría un dueto usted quiere escuchar un dueto de estas voces si verdad ok la dinámica es la siguiente yo aquí tengo un vasito van a tomar un papelito un papelito por favor y van a checar que número les tocó para ver con quien van a hacer su dueto les recuerdo no hay nominados y si hubo los expulsados tenemos duetos la próxima semana que número te tocó el uno a ver vayan abriendo el uno cuatro ok faltan papelitos que paso producción me robaron los papelitos ok quien falta ok bueno ustedes ok ustedes ustedes van ellos van ustedes van a escoger su canción de preferencia que la escojan en este momento para que ya quede ya quede asignado el uno se va con el uno el dos con el dos el tres con el tres y ustedes chicos juntitos ¿sale? bueno entonces así quedó la cosa nos vemos la próxima semana con duetos chicos muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron esta tarde aquí en Tula de Allende los dejamos con el grupo Frecuencia un fuerte aplauso por favor para mis chicos de esta sexta temporada vamos a hablar me han dicho que te ha ido muy mal que no me has podido olvidar que muy pronto vas a extrañar el amor que te supe dar la cosecha sembrada muy mal muy pronto la recogerás conmigo te portaste mal pero con él no lo vas a pagar traicionaste a tu amiga olvidaste la amistad traicionaste el cariño que yo te supe dar fuiste mala tú conmigo te burlabas de mi amor y a pesar de tanto engaño perdonada tú estarás rúo rúo y rúopo rúopo cumbia cumbia ¡Sapapapapapá! ¡Sapapapapapá! Han dicho que te ha ido muy mal Que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar El amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal Muy pronto la recogerás Conmigo te importaste mal Pero con esto lo vas a pagar Casionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Casionaste el cariño que yo te supe dar Viste mala tú conmigo, te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, perdonada tú estarás Sabroso Gozaló con mi cumbia, consecuencia Tú hiciste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querido, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar Ahora quiero ver a todo el mundo con las manos arriba ¡Sa, sa, eso! ¡Codia!